Me dicen que no puedo Me dicen que yo no puedo Me dicen que no puedo Me dicen que yo no puedo Leí que del importunio Me encontro un día Caminando por la escena Oscureciendo sus problemas La sonrisa reompo su cara Y me sentí el peso El gran peso que cargaba Me dio su mano y prometió Que en un año encontráramos En el cielo con las nubes Mi estrella como su Detrás de ella siguieron Unes cuantes con sus sueños Le vieron como profeta Con su gran caro ese peso Ay, me dicen que yo puedo Me convencen que puedo Ay, les conviene si juego No ganan si no juego Me desperté en la iglesia De dinero y traición Y en el fin lo que cumplieron Era darse con dolor Am I look good? But you can eat low Well, it might feel good But you can eat low Yeah, I might feel good But you can eat low No, you can eat low No, you can eat low Well, am I look good But you can eat low Well, it might feel good But you can eat low No, you can't eat them, no, you can't eat them Ay, me dicen que no puedo Sin ellas yo no puedo Ay, pero esto es mi juego Siempre gano en mi juego